Esta semana se llevó a cabo el almuerzo anual del Indiana Latino Institute para celebrar la herencia hispana en el estado de Indiana, en donde el astronauta José Hernández fue el orador principal. Durante el evento, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, otorgó el mayor reconocimiento del estado, el Sagamore of the Wabash, al cubano-americano Mario Rodríguez, actual director del Aeropuerto Internacional de Indianápolis y quien, a su vez, sirve como presidente de la mesa directiva del Indiana Latino Institute. Se trata del mayor reconocimiento que el gobernador del estado de Indiana otorga a un Hoosier, el reconocimiento Sagamore of the Wabash. El gobernador Eric Holcomb entregó este reconocimiento al cubano-americano Mario Rodríguez, un líder no solo entre la comunidad hispana, también un líder en la industria aeroportuaria. Mario Rodríguez ha ganado innumerables reconocimientos por su trabajo al frente de diversos aeropuertos en todo el país. De hecho, el Aeropuerto Internacional de Indianápolis ha sido reconocido como el mejor de Norteamérica. Además de su arduo trabajo como director del Aeropuerto Internacional de Indianápolis, Mario Rodríguez también funge como presidente de la mesa directiva del Indiana Latino Institute. Mario habla sobre la importancia del almuerzo anual del Indiana Latino Institute. Este evento es súper importante porque el enfoco del IMI es para elevar la población de Indiana Latina en el área de educación y es lo más importante que podemos hacer hoy en día. Además del gobernador de Indiana, Eric Holcomb, también asistieron al almuerzo anual del Indiana Latino Institute. El alcalde de Indianápolis, Joe Josep, un grupo de estudiantes universitarios latinos que también resaltaron el apoyo que reciben del Indiana Latino Institute. Su presidenta, Marlene Dodson, presentó nuevas iniciativas del Indiana Latino Institute para ayudar a conectar a nuevos líderes con líderes ya consolidados en la comunidad. Se reconoció el liderazgo de Sergio Aguilera, el primer cónsul de México en Interápolis. Y el orador principal, el astronauta méxico-americano José Hernández, habló sobre su experiencia en el espacio, su historia de éxito que lo llevó desde los campos de cultivo en California hasta cumplir su sueño de salir al espacio en una de las misiones de la NASA. Increíble persona. Bueno, en otros asuntos, Marian University abrirá una innovadora universidad de dos años adyacente a su campus en el lado oeste de la ciudad de Indianápolis y comenzará en el otoño del 2019. El anuncio fue hecho esta semana por autoridades universitarias. El presidente de Marian University, Daniel L. Senner, dijo que se requerirían respuestas universitarias y revolucionarias que sean dirigidas a los estudiantes que no están asistiendo a la universidad o que no terminan sus estudios universitarios. La nueva universidad de dos años, que aún no se le ha dado nombre, por cierto, se ha fijado el objetivo de inscribir entre 75 a 125 estudiantes en el primer año. Los estudiantes tendrán la opción de obtener uno de los tres títulos de asociado en artes liberales, tecnología de la información o de negocios. La universidad estará totalmente acreditada por la Comisión de Estudios Superiores y los créditos obtenidos serán transferibles a otras instituciones acreditadas, incluida Marian University, para aquellos estudiantes que quieran continuar con carreras de cuatro años. El costo exacto de la matrícula será establecido por la Junta a finales de este año o del otoño, pero los estudiantes serán elegibles para solicitar fondos estatales y federales que en muchos casos cubrirán más del 90% de su matrícula. Para ofrecer apoyo al esfuerzo de Marian University en la apertura de la universidad de dos años, la presidenta del Indiana Latino Institute, Marlene Dodson, acompañó en la conferencia de prensa al presidente de Marian University. Marlene dijo que hay muchos latinos en la zona central de Indiana que eligen buscar un título de asociado después de la escuela secundaria y que la universidad de dos años de Marian University aumentará el acceso a la educación superior y resultará ser una opción atractiva para muchos latinos, dijo Marlene así. Bueno y una nota muy importante de salud, el brote de ciertas enfermedades que creíamos que ya habían sido erradicadas está preocupando a las autoridades de salud de todo el país. El sarampión, la gripe y la rubiola se dispararon en Estados Unidos. La preocupación de expertos en salud es que muchos padres se niegan a vacunar a sus pequeños porque no están convencidos de su efectividad o hasta por razones religiosas. Chanet Bolívar con los detalles. Bianca limpia constantemente las mesas de estudio de sus alumnos para prevenir enfermedades. Cada vez que el niño toca la mesa debe ser limpiada y desinfectada. Cuénteme, ¿qué hicieron ustedes hoy? Ella es la directora de esta escuela preescolar y sabe de la importancia de las vacunas en la infancia. Muéstrenme, ¿cómo se lavan las manos? Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Médica Plus revela que son cada vez menos los padres que están vacunando a sus pequeños, lo que ha disparado ciertas condiciones. Son altamente contagiosos pero prevenibles. Estamos hablando de la gripe, del sarampión, de la rubiola, de las paperas. Enfermedades que según expertos habían sido erradicadas en Estados Unidos y que ahora tienen en alerta a las autoridades de salud. Por eso es la importancia de la vacunación infantil. De acuerdo a la investigación, 12 estados están en mayor riesgo a sufrir brotes, particularmente de sarampión. Arizona, Texas, Utah y Ohio figuran entre los más vulnerables. Estas son las áreas que le preocupan a este doctor. Y es que el nuevo estudio informa que cientos de niños no están vacunados en ciudades altamente pobladas, como es el caso de Seattle y Phoenix. Una de las enfermedades que es altamente contagiosa y que se puede prevenir con una vacuna es la gripe. Las campañas en contra de la vacunación que circulan en las redes sociales parecen estar asustando a los padres con información falsa, según denuncian los doctores. ¿Quién tiene las manos limpias? Están muy limpias. Para esta educadora, las medidas preventivas son la clave para la salud de los pequeños. Tienen que quedarse en casa hasta que estén libres de síntomas y de medicina también. Janet Bolívar, Telemundo. Permítanos, hacemos una pausa. Regresamos con la pareja que ha sido víctima de ataque racista por parte de su vecina. Nos tenemos aquí en el estudio. No se vaya. Gracias. 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 Gracias.